De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La bendición del Señor, el amor del Señor está con nosotros siempre y comienza cada día Hoy día comienza de nuevo otra etapa otro momento de nuestra vida otro mes, ya sabemos que hicimos un recuento ayer, no es cierto, de nuestro segundo mes y ahora también hoy día nos juntamos y vemos qué podemos hacer, mejorar este mes hacerle una pequeña promesita al Señor pero que lo tratemos de cumplir durante el mes a un propósito un propósito de ver qué es lo que yo podía mejorar un poquito más que el mes pasado y así tan simplecito vamos a ir empezando nuestro querido mes y compartiendo también nuestra alegría compartiendo con los demás esto que yo he ido ganando con el Señor esto que yo he ido llenándome del amor hemos estado viendo este mes vamos a terminar con Juan ese puro amor y acuérdate que este mes comienza el miércoles el miércoles de ceniza que comenzamos el tiempo de cuarenta así que vamos a estar viendo en este mes repasando también un poquito viviendo anticipadamente todo lo que es la pasión todo lo que es el sufrimiento al Señor por amor a ti para que cuando nos toquen Semana Santa ya lo podamos estar más internalizado así que vamos a seguir hoy día preguntando al Señor qué es lo que nos está regalando hoy día de su preparación a esa pasión que él va a dar por ti qué nos está previniendo qué nos está aconsejando porque en Juan vimos todo su amor desde que nació su trabajo público a sus enseñanzas y vamos a ver en continuación ya acuérdate que vimos ayer terminamos con el lavado de pies la humildad del Señor preparándose ya para entrar en este camino y hoy día comenzamos ya y seguimos con Juan 13 desde el 21 y como subtítulo la traición de Judas la traición de Judas hermana, hermano querido que bueno ahí estamos ya que nosotros también podemos sacar a ver qué enseñanza sacamos de acá y dice dicho esto Jesús se sintió profundamente conmovido y exclamó les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Señor ¿quién es? le preguntaron y Jesús contestó aquel a quien yo dé el trozo de pan y que voy a mojar en el plato y mojándoselo se lo dio a Judas y corriendo palabra palabra de Dios palabra de amor palabra de guía que me ilumina que me que me previene aquí tenemos que no está previniendo no está previniendo que en el mundo él tuvo un Judas él que traicionó teniendo todo todo con él viviendo con él conociéndolo pero la ambición de él la ambición al dinero lo traicionó y como Satanás lo hemos dicho tantas veces hermano, hermano querido conoce tu debilidad conoce la mía y por ahí nos va tentando nos va tentando para hacernos caer y ahí está esa debilidad de Judas del dinero por ahí se hizo cargo de la masa que quería matar a este hombre ¿por qué? porque estaba hablando de paz y de amor y no de guerra hasta que ahí lo encuentra y es vencido por el dinero le ofrecen dinero y él todo olvidado entonces que a ti y a mí hermano querido no nos pase eso ya no traicionemos a nuestro querido y amado señor hoy día tal como juega hoy día que nos vamos saliendo de nuestra iglesia que nos vamos saliendo porque hay personas que hoy que hacen tanta brutalidad eso es lo que Satanás quiere que tú hagas pero tú no seas el juez y tú no adentro no señor aquí estoy terrible lo que está pasando terrible pero oremos para que no caigan más y para que ellos puedan levantarse ya así que señor hoy día digámosle señor gracias por este nuevo mes que me estás regalando ayúdame a ser mejor y ayúdame a no ser ambicioso y que nada ni nadie me aparte de tu camino sí señor nada ni nadie me aparte de este tu camino que es paz y amor y ayúdame y amor Música Como un rayo de sol Que iluminó mi tarde oscura Música El amigo que nunca falló Y que siempre me brindó Su amor Música Como el barro que jugó Música Mi enfermedad, mi sufrimiento Música Música El amigo que nunca falló Música Y que siempre me brindó Música Consumiste mi fuego interno Música 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 Música